Y estamos recibiendo a la senadora del MPP y ex intendente de Artigas, Patricia Ayala, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirme en la radio y muy buenas tardes a toda la gente de Piriápolis. Bueno, haciendo una especie de recorrida por este departamento, ¿cómo viene llevando este día? Bien, en realidad estuvimos en Maldonado hasta ahora hace un ratito, de mañana mucha prensa, ahora hace un rato fuimos a la casa de una vecina en el barrio del Hipódromo y estuvimos ahí reunidas con un lindo grupo de mujeres conversando, ahora venimos a Piriápolis y después regresamos a Maldonado, continuamos las visitas y las giras por ahí. Muy bien. ¿Qué impresión se está llevando de Maldonado y cómo viene este gobierno también del Partido Nacional dentro del departamento? Bien, yo no suelo, en mis recorridas no suelo emitir opinión o juicio sobre los intendentes, vamos a decir, en los diferentes departamentos, sean de mi fuerza política o sean de otra fuerza política. Lo único que te puedo decir es que reunida ahora con este grupo de mujeres que estuvimos en este barrio, lo que me transmitieron ellas y quiero compartir, si me parece bueno compartirlo con ustedes, es que sintieron la diferencia entre la Intendencia del Flaco de los Santos y esta, en el sentido de las apoyaturas que tenían ellas en ese barrio y ellas que conversan con otras de otros barrios también. Bien, eso es lo que te puedo decir, yo en lo personal no quiero emitir opinión porque en realidad tendría que adentrarme mucho más en el conocimiento de lo que es el departamento de Maldonado. Y no me parece, y te digo, ni siquiera en Artigas que pudiera opinar de otra manera, tampoco emite opinión respecto a lo que hoy está haciendo el intendente o cómo está gestionando el departamento, ¿verdad? Bien, estamos de cara a unas próximas elecciones presidenciales, se ha hablado mucho dentro del Frente Amplio, con los diferentes precandidatos que hasta el momento se conocen, aunque puede surgir algún nombre más. ¿Cómo se ve la figura de una mujer en lo que podría ser la próxima fórmula presidencial? Bien, creo que eso a nivel de fuerza política Frente Amplio ya lo tenemos asumido, que sí o sí la fórmula tiene que ser con paridad, vamos a decir. Y esto, más allá que todavía no llegamos a nivel de fuerza política a establecer cuál va a ser la fórmula o quiénes van a ser los candidatos, de hecho, bueno, sí hay cuatro compañeros que ya se perfilan como candidatos, que se definen ahora en el correr de este próximo mes, se va a estar definiendo un poquito quiénes van a ser y de qué manera, y quiénes van a apoyar a quién. También, y como organización política MPP, por ahora la definición que hay a nivel de organización es, bueno, vamos a habilitar y apoyar a las candidaturas que se presenten al Frente Amplio. Todos somos frente y todos votamos frente, entonces en ese sentido. Evidentemente que la organización en estos días se va a dar lugar, sí, a reunirse con cada uno de los candidatos, planteándoles un poco lo que vemos como problemas, como algunos lineamientos que nos parecen, algunos objetivos y alguna sugerencia, sí, que nos parece llevar adelante para un cuarto gobierno. Y bueno, ese intercambio queremos tenerlo con los cuatro compañeros que hoy se manejan sus nombres como candidatos del Frente Amplio. Y bueno, después a nivel de organización tomaremos la decisión si vamos a apoyar personal puntualmente a un candidato o cómo lo vamos a hacer como organización política, ¿no? ¿Cómo evalúa la gestión del Frente Amplio en esta conducción de casi 15 años al Frente del Gobierno Nacional? Bien, en realidad nos queda algún tiempito para completar los 15. Creo que en estos años, que van 13 años de gobierno Frente Amplista, para lo que es la vida de un país o la historia de nuestro país es muy poco tiempo. Sí, igual amerita una evaluación. Creo que hemos avanzado muchísimo en muchas de las cosas que les llega a traducirse, vamos a decir, como mejor calidad de vida a la gente. No dejamos de ver y de reconocer, y por eso la convicción de que tenemos que ganar un cuarto gobierno, porque nos parece que sí que todavía queda un sector de la sociedad al cual todavía no le hemos llegado con esos derechos que sí debe tener como miembro de la sociedad de este país y que sí también tienen todo el derecho a acceder a esa agenda de derechos que hoy en el país está instrumentado, ¿no? Y está planteado. Como sabemos que eso todavía a algunos no le ha llegado del todo, que están en un grado de pobreza extrema aún, es por eso que queremos ir a doblar esfuerzos y volver a ganar, sin dejar de reconocer que en este país los índices de pobreza, los índices de indigencia, han mejorado ampliamente y que también una de las cosas que demuestra también la mejor calidad de vida en nuestro territorio nacional, es cómo se ha reducido el índice de mortalidad infantil, que no es menor. Entonces, en ese sentido, si vamos viendo esos números, vemos que es importante el avance que hemos tenido a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico, que esto generalmente lo sintetizamos siempre en mejor calidad de vida, ¿no? Cuando decimos mejor calidad de vida nos referimos a eso. Hay mayor acceso a la educación, hay mejor acceso a la salud, hay mejor acceso a lo que es el ámbito económico y cuando hablo del ámbito económico es al trabajo en sí, más allá que en estas recorridas que hemos hecho, una de las cosas que nos plantean en todo el país es la necesidad de trabajo. No dejamos también de poner sobre la mesa de que en estos periodos de gobierno frente a Amplista aproximadamente 350.000 puestos de trabajo nuevos y de empleo hay en el país. De esos, o sea, se crearon 350.000 puestos de trabajo en el país. De esos 350.000 puestos que fue una línea ascendente durante muchos años, hoy vemos que empieza a bajar un poco en esto y de hecho en estos últimos años, dos años, hemos perdido aproximadamente 45.000 puestos de trabajo. Entonces, para quien venía en ascenso, en una línea ascendente bien pronunciada, este descenso ahora se siente. Y ya no sentimos la falta de trabajo que había antes del ingreso del Frente Amplio al gobierno, pero sí, este descenso que ahora estamos pasando se siente y es un poco lo que la gente plantea, es la falta de trabajo y reclama un poco. Y en eso es que andamos mes a mes y semana a semana, allá hace unos cuantos meses que nosotros venimos saliendo desde siempre en este periodo como organización política, pero ya en este año con una frecuencia bastante mayor también. Y también como organización política le dimos un encare diferente ahora a las salidas, porque a pesar de que lo llamamos ahora mate en mano y con la gente, siempre hemos salido con el mate y en las mateadas antiguas también. Pero en esta, hoy por ejemplo, somos cinco compañeros que andamos en diferentes departamentos. A mi departamento, que es el departamento de Artigas, está el compañero Pacha Sánchez, en Rocha anda Charles Carrera, yo ando por acá, en Durazno fue el compañero Berte Reche, que mañana Pacha viene de Artigas y Andrés se va de Durazno hasta Tacuarembó. O sea que andamos recorriendo varios lugares y así lo estamos haciendo ya hace unos meses para bien de empezar a cubrir todo el país y estar movilizándonos en todo el país, justamente en esto de empezar a recabar y a recoger de la gente sus sugerencias y sus planteos para poder también no solo contemplarlos en lo que refiere al programa para el próximo gobierno, que el Frente Amplio ya lo viene medio cerrando, hace más de un año que lo venimos discutiendo, y también empezar a hacer con más énfasis a delimitar lo que van a ser los lineamientos de campaña también. Pero más que nada lo que nosotros como organización política a lo largo de... Yo entré al Parlamento en junio del 2015, o sea, entré en febrero del 2015, pero me tomé unos meses para la campaña en la Intendencia de Artigas nuevamente, y luego ingresó al Parlamento en junio, después de la campaña en las departamentales, que perdí la Intendencia. Desde ahí ya vengo saliendo, no te digo todos los meses, pero sí con mucha frecuencia. Ese año salí prácticamente todos los meses, el 2016 con una muy buena frecuencia también al interior, y 2017 y este año con mayor frecuencia todavía. Y realmente está muy bueno de ver cómo en cada departamento, con la diversidad que hay, ves que se nota, ahora nomás anduvimos en un barrio, y yo digo, che, acá hay pila de construcciones nuevas, ¿no? Es cierto, Maldonado es un departamento que ha tenido un avance importante en lo que es la construcción, pero salís a los otros departamentos y también en lo que refiere a cooperar. El otro día en Florida, que estuvimos hace poco día, tuvo bueno de ir a visitar una cooperativa de viviendas, que es la primera en el interior que se van a hacer en altura, o sea, como el predio que es muy céntrico, el predio donde se está construyendo esa cooperativa, tiene 500 metros cuadrados, y bueno, no daba para hacer las 40 viviendas que están haciendo. Entonces, están haciendo en varios pisos, y la verdad que es precioso, y como la gente estaba trabajando ahí, estuvimos, por una experiencia nueva para el interior. En Montevideo quizás se da y hay, pero en el interior es la primera, ¿no? Y esto también se está viendo a lo largo del país, de que bueno, ya los predios céntricos se van terminando, tienen un metraje acotado, entonces también ir cambiando nuestra concepción de eso de ir construyendo en extensión de superficie, sino que en altura ahora para aprovechar esos predios, sabiendo que los predios que están en la zona urbana justamente son los que tienen los servicios, servicios ahí, a la orden y a mano, para poder también conectarnos y recibir, ya sea el agua, el uso o el saneamiento, ¿no? Que es una de las condiciones que el sistema de cooperativo, el ministerio al sistema cooperativo, le exige como un requisito para poder desarrollar después la construcción. Entonces eso, en el interior que estábamos habituados a esa construcción, a lo largo de la superficie extensa, nos va cambiando también el concebir de otra manera la construcción, ¿no? Y esto está muy bueno también teniendo, concibiendo, este año está haciendo 10 años de lo que es la ley de ordenamiento territorial, que esto también es nuevo, que esto también es producto del trabajo que como fuerza política en el gobierno lo vinimos haciendo y como después desde el ministerio, con DINOT, con la Dirección de Ordenamiento Territorial, en apoyaturas a todas las intendencias del país y con recursos desde el ministerio, también se pudieron ir elaborando los planes de ordenamiento en cada lugar. Y a veces esto cuesta entender un poquito a la gente por qué acá puedo y allí no puedo y puedo hacer esto de esta manera y con tantos metros de altura y con... Y bueno, es parte de ordenar un lugar y un entorno que nosotros mismos vamos a vivir en él después, ¿no? Y que no tuvimos ese ordenamiento desde el inicio de la construcción de las ciudades y que hoy en las ciudades nos encontramos con diferentes problemáticas, vamos a decir, que si hubiese habido un ordenamiento no estaríamos hoy viviéndolo. Entonces quería recordar, sí que bueno, está el tema de los 10 años de la ley de ordenamiento, así como estamos cumpliendo los 50 años de la ley de vivienda, ¿no? De Juan Pablo Terro, le decimos nosotros, le llamamos la ley de Juan Pablo Terro. Y enganchando con esto, nosotros ahora en la Comisión de Vivienda del Senado estamos discutiendo el proyecto de vivienda popular que fue aprobado en diputados. Lo estamos trabajando creo que con mucha seriedad con los compañeros, o sea, con los integrantes de la Comisión de Vivienda. Hemos recibido visitas para que nos den sus opiniones respecto a esto. Y el otro día recibimos al Director Nacional de Vivienda del Ministerio que realmente un poco le hizo el análisis artículo por artículo, ¿no? Y cuando recibimos ese análisis de parte de él, en realidad veíamos que como que la ley, bueno, está así, vamos a seguir trabajándola, probablemente modifiquemos algunas cosas, pero de hecho el Ministerio hoy tiene todas las herramientas que están ahí también plasmadas en la ley, y que bueno, hay diferentes recursos que hacen a las diferentes posibilidades que podría tener la gente para acceder a construir su vivienda, ¿no? Una de las que más se está utilizando en el interior del país es el programa de autoconstrucción, que si tenés el terreno o si tenés en la familia alguien que te brinde parte del terreno, bueno, como que podés acceder a la posibilidad de autoconstruir tu vivienda. Y esto en el interior realmente es, en los lugares que han dado, es muy visible, muy notorio, ¿no? Más allá de todos los otros programas que hay, y una de las cosas importantes que me parece en este tema de vivienda es cómo hoy parte de las cuotas a algún sector de la población se le subsidia. O sea que la persona, si la cuota, te pongo un ejemplo sin ponerte números reales, ¿no? Pero si la cuota son 10.000 pesos, debería ser la cuota de esa vivienda 10.000 pesos por mes, pero tu ingreso no puede cubrir esa cuota, o si pagás esa cuota vas a verte muy mermada y menguada en los ingresos a la casa, se estableció desde el Ministerio que pagues una cuota acorde al ingreso que tenés en casa. Entonces esto habilita a que la persona realmente pueda pagar esa cuota y no se apriete demasiado para vivir, o sea, para solventar las demás áreas de su vida, ¿no? El resto que falte para llegar a los 10.000 pesos es un subsidio que le da el Ministerio a esa familia. Entonces estas cosas yo creo que está bueno que las podamos manejar, que la gente pueda enterarse, que puedan ir a las oficinas del Ministerio e interiorizarse de las posibilidades que tiene, ¿no? Así que bueno, en estas cuestiones andamos. Por un lado que te decía el tema del trabajo, que es una de las cosas que nos hace... En la rendición de cuentas de este año, en realidad la rendición de cuentas del año pasado, que la votamos este año, votamos algunas modificaciones, algunos artículos del TOCAF. El TOCAF, para quien no sepa, es la normativa que regula las compras del Estado, que tanto las intendencias como el ámbito público del Gobierno Nacional debe ceñirse por esa normativa. Lo que se modificaron ahí es que aquellas empresas productivas pequeñas y familiares puedan venderle al Estado, que eso es un reclamo histórico de la gente, puedan venderle al Estado sin la necesidad de tener un volumen determinado para venderle, sino que tú puedas vender lo que tú producís en tu empresa. Ahora, emprendimiento, porque en realidad son emprendimientos lo que hay en la parte rural, en el sector productivo. Siempre la gente dice, ¿por qué no podemos venderle a Linda nuestras lechugas? ¿Por qué no podemos venderle a las escuelas nuestras lechugas? Bueno, hoy sepan que van a estar habilitados y van a poder vendérselas, ¿no? Por esa modificación que realizamos. Por otro lado, también hace pocos días atrás votamos en el Senado y pasó a diputados. Algunas modificaciones también, algunas leyes que refieren a que, también de compras del Estado, que refieren a una porción de reserva dentro del porcentaje de reserva que ya existe para las pequeñas empresas, de aquellas que tengan el componente de género. Entonces, bueno, si hay un 30% de reserva para las pequeñas empresas, de ese 30%, un 50% va a estar reservado a aquellas que tengan el componente de género. Cuando digo componente de género, ¿qué quiere decir? Que ya sea en la dirección del emprendimiento o trabajando en el emprendimiento, hayan mujeres. Eso también es una de las cosas que estuvimos modificando. Y ahora, esta semana, lo que votamos que el proyecto de ley se llama empleo juvenil y que, en realidad, mal llamado empleo juvenil, porque no solo hace a las bonificaciones o a los subsidios que se van a empezar a dar a las empresas que tomen a personas jóvenes, sino también a aquellas que tomen a personas de 45 años y más. Entonces, van a ser las franjas, vamos a decir, no las intermedias de edades, sino los jóvenes y los que tienen más de 45 años. Las empresas que los tomen como funcionarios van a tener ciertas bonificaciones tributarias y también ciertos subsidios en lo que refiere al sueldo y al aporte patronal. Esto un poco también en este trabajo que vienen haciendo cuatro ministerios a solicitud del presidente de la República, que es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Industria, que conformaron una mesa justamente para promover, vamos a decir, acciones que hagan al fomento y a la promoción de empleo y de trabajo en todo el país. Entonces, atendiendo a esto que nosotros, en todo el recorrido que hacemos, transmitimos, sí, de que, bueno, el planteo proyectario de la gente es la falta de trabajo. Entonces, bueno, qué se puede hacer desde el gobierno para que estas cosas, de alguna manera, se puedan empezar a revertir. Bueno, estas son algunas de las medidas que en estos últimos, en este último mes, se vienen también trabajando y se votaron ya para que esto pueda suceder, ¿no? Otro de los temas que, bueno, que se ha hablado bastante, y usted mencionaba el tema de derechos, ¿no? ¿Cómo estamos hoy en día parados frente a los derechos hacia las mujeres, hacia las personas con discapacidad? Recientemente he tratado esto también en el Senado. Hacia las personas trans, que también se acaba de votar la ley. Mirá, la ley de discapacidad, para mí, es una preciosa ley. Y en este país que no existía, o sea, existe, sí. Hoy me quedo colgadito esto y ahora lo voy a decir, ¿no? En estos días y el otro día en la discusión en Cámara, una de las cosas que se puso mucho énfasis de parte de algunos legisladores es, ¿por qué se le va a exigir a los privados, disculpen, a los privados, que tomen a la gente discapacitada y con los porcentajes que se establecieron en la ley cuando el Estado todavía no cumple? Y en realidad la ley del 4% para las personas discapacitadas, para el ingreso a la función pública que se votó hace pocos años atrás, de a poco en realidad no referían a que el 4% de quienes están trabajando en el Estado y en la función pública, ¿no?, sino en aquellos llamados que el ámbito público genere, tiene que generarse un 4%, un cupo de un 4% en esos llamados para ingresar a ocupar las vacantes que existían en los diferentes ámbitos, ¿no? Bueno, ese 4% en llamados para acceder a las vacantes, este año según la Oficina Nacional de Servicio Civil estamos cumpliendo al pie de la letra. Así que bien por ese lado y quería transmitir esto también. Ahora sí te voy a la ley de discapacidad que aprobamos el otro día. Para mí es una preciosa ley y como te decía no contábamos con esta herramienta en el país, hoy vamos a contar. Esto refiere a la posibilidad o a los porcentajes de trabajo que puedan dar las empresas privadas a las personas discapacitadas. Algunas modificaciones que se hicieron en el Senado y me gustaría transmitirles un poco a las personas que nos están escuchando porque desde mi punto de vista se hizo un muy mal manejo público de lo que refiere a la ley. Se ha dicho de que la ley, se sacaron cuestiones sustanciales del proyecto y en eso comentarles en el artículo primero, por ejemplo, lo que se puso, se agregó es aquellas empresas en las cuales trabajen más de 25 funcionarios, permanentes, esa palabra se anexó, permanentes, que entiendo que al poner permanentes se saca la posibilidad de la safralidad para las personas discapacitadas. Esto no quiere decir que no se vaya a tratar el tema, simplemente que de esta ley eso se sacó y se dejó para lugares permanentes. El tema de la safralidad, la intención y el compromiso es trabajarlo, sí, en una ley aparte, que en realidad el país se debe una ley de safralidad, porque de hecho hoy hay personas que trabajan X días en una empresa o X días en otra y en otra y muchas veces en el mismo rubro, pero cuando van a acceder al seguro de paro no pueden porque cada empresa ha aportado en forma individual, vamos a decir, y no juntan los días necesarios en cada una de ellas, pero de hecho si sumas todos los días que trabaja a esa persona, sí. Entonces eso es una de las cosas que tenemos que también regularla para que esa persona pueda acceder al seguro de paro. Y esa es la intención de trabajar junto en el tema safralidad para las personas que tienen alguna discapacidad. Otra de las cosas que se modificó en ese proyecto de ley en el Senado y que fue aprobado de esa manera también en diputados, es respecto al tiempo que tiene la empresa, el empresario o el empleador para ponerse en regla con lo que refiere a la accesibilidad en el edificio, vamos a decir, en la planta física, ¿no? Entonces se establece que a partir del momento que el empleador firme un contrato de trabajo con la persona que va a ingresar a trabajar, ya desde ahí corre el plazo para que se pueda poner en condiciones es el ámbito laboral. Si la persona inmediatamente, la empresa inmediatamente no puede acceder a hacer esos arreglos, debe ir a la inspección de trabajo, presentarse en la inspección de trabajo y presentar un plan de acción hasta 12 meses. O sea, dentro de 12 meses sí o sí tiene que hacer las regularizaciones del lugar, ya sea una rampa, ya sea el baño, ya sea si tiene una escalera, cómo va a subir la persona. O sea, dependiendo un poco de la discapacidad, es cómo tenés que ambientar en la accesibilidad. Si a los 12 meses va a la inspección, corrobora que está todo bien, y si corrobora que no se cumplió con lo que se había comprometido, ahí sí se accionan las multas correspondientes. Y lo otro que sucedió en la ley es que se sustrajeron dos artículos que ya ingresó como proyecto de ley al Parlamento, ingresaron formalmente esos dos artículos que refieren a las licencias, no a la discapacidad en sí, al empleado, al empleador no, al empleado discapacitado, sino a las personas que tienen hijos con discapacidad que puedan acceder a licencias especiales. Esto la comisión evaluó de que no debiera ir dentro de esta ley que hace al trabajo de la persona con discapacidad, sino que debiera ir en otra ley, porque en realidad está regulando las licencias especiales para las personas que no tienen discapacidades, pero que sí tienen hijos con discapacidad. Esto, como te digo, ya entró como proyecto de ley, y el compromiso es trabajarlo ahora este mes siguiente, en noviembre, para poder aprobarlo, o en noviembre, antes del receso, vamos a cortar el... Antes del receso, para quedar un poco con todo el contenido que tenía originalmente la ley que vino del Poder Ejecutivo, que fue trabajado con las organizaciones sociales y con las organizaciones sindicales. Entonces, quiero contar esto porque lo demás quedó como estaba. Entonces, si hoy la ley es mala, es porque vino mala. Pero yo te puedo asegurar que es una muy buena ley. Una muy buena ley que contó con unanimidad en la Cámara de Senadores, y en Diputados, si no me equivoco, salió 96 en 99. O sea, casi unanimidad. No nos queda mucho más tiempo y tenemos que liberarla, pero, por último, queremos preguntarle si le preocupa al Frente Amplio la situación que se está viviendo en Brasil, en Argentina, las próximas elecciones del domingo también en Brasil. ¿Cómo lo toman ustedes como fuerza política? Creo que no solo preocupa angustia. En realidad, ver todo lo que está sucediendo en Argentina, todos los años que... Primero, los años de trabajo y de reivindicación de los diferentes sectores de la sociedad para lograr determinados derechos. Una vez que se logran, lo que se demora en poder armarlos, presentarlos, aprobarlos, y bajarlos a tierra y empezar a implementarlos, y cómo en tan poquito tiempo de un plumazo te lo pueden sacar de arriba de la mesa, ¿no? Entonces, y ahora en Brasil, bueno, estamos ahí en vísperas de ello. Todavía tengo la esperanza de que el domingo los brasileños se levanten sumamente iluminados y puedan votar realmente a conciencia, ¿no? Y no en esa matraca permanente que a veces tenemos y que nos confunde mucho. Y esto espero que a los uruguayos, si nos sirva, nosotros generalmente decimos para poner las barbas en remojo, ¿no? Para saber que esto se está dando en la región, no solo en la región, sino en el mundo, y para que, bueno, nosotros podamos decir, bueno, no, como país nos mantenemos en esta línea que vamos, que vamos bien, y que todavía hay que ir por más, ¿no? Entonces, en eso, como fuerza política, reivindicando, sí, la necesidad de un cuarto gobierno del Frente Amplio para reafirmar y para conquistar más derechos en este país. ¿Cómo continúa su actividad por el día de hoy? Vamos hasta el comité ahora acá de... ¿Mondelo? 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 Vamos a estar conversando ahí con los compañeros y con las personas que quieran arrimarse por ahí para conversar un rato. Y después de ahí, bueno, volvemos a Maldonado, que tenemos otra actividad en otro comité. Así que, la verdad que un gusto poder estar compartiendo con todos. Y muchísimas gracias a la radio por permitirme compartir con ustedes algunas cosas y a las órdenes. Ha sido un placer realmente recibirla en esta tarde. y muchas gracias nuevamente por la visita. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos los oyentes.